Muy buenas amigos, bueno pues vamos a hacer un repasito de fin de semana de cómo nos va el tema de los DeFi, de las pools y staking que estamos haciendo en BSC. Como sabéis estoy apostando fuerte por un par de plataformas, ahora mismo no quiero desviarme mucho del tema porque hemos tenido algún que otro susto y tampoco es cuestión de ir perdiendo dinero por mucho que estemos aprendiendo e investigando. Entonces bueno pues por un lado tenéis Piper Finance, de acuerdo, el proyecto PEPS que sigue creciendo, esta mañana he retirado para ponerlo en staking, como veis aquí ya tengo acumulado 2.500. El precio se está manteniendo, lleva ya un par de días aquí entre 0.4 y algo y 0.5. Llegó a estar un dólar con 60, pero vamos fue un pico y luego sí que estuvo un tiempo a 0.7, a 0.8. Pero bueno, viniendo del domingo pasado que estábamos a 0.10, estar a 0.5 es un por 5 que estamos haciendo, sobre todo los que entramos a primera hora, es buen momento todavía para entrar. De hecho yo ayer mismo compré algunos más porque no quería tocar lo del staking para ponerlos en el par que vais a ver aquí de PBRL con PEPS, vale, que es nuevo y que fijaos lo que está dando, más un 12X, esto, bueno, pues un ROI ahora mismo de 3.77 diario, son 69 PEPS por cada mil dólares que se inviertan, de acuerdo. La verdad es que está dando muy, muy buenos resultados, están entrando muchos más pares, como veis, el de link, link, perdón, ayer llegó a estar por encima, creo que fue de 5 o 6 millones, vale, no mucho tiempo, ya sabéis, esto hay que estar al principio para aprovecharlo. Tenéis ZIL también, NULS, que también tenéis varios pares, como podéis ver aquí, y la verdad es que está funcionando muy, muy bien, y luego tenéis todos los pares de monedas estables, vale, que también, bueno, pues dan buenos resultados. Este con 500, 500 y 600%, vale, fijaos en la PR, mil dólares que os dé 1,43% diario, la verdad es que está muy, muy bien. Ya sabéis que esto va variando según la gente que vaya entrando. Otra cosa que sí que he observado, que esta semana, bueno, pues tuvo un pequeño bajón, ya sabéis cómo es esto. Hay mucha gente que entra, intenta coger beneficios rápidos, vende y se va. Hubo un bajón de todo lo bloqueado hasta un 400 y pico, mil dólares, pero como veis, ya se ha recuperado y ya está otra vez por encima de los 600, casi el 650. Y yo creo que la semana que viene, si se dan todas las cosas que se vienen, que son cosas interesantes, podemos estar hablando ya casi del millón bloqueado en esta plataforma. También hoy está anunciado una quema, vale, aquí creo que estaba aquí en el Twitter. Vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a ver, vamos a ver, aquí está, vale, se va a celebrar hoy 3 de abril el primer listado, vale, que se va a listar en Indox, vale, y por otro lado se va a hacer la segunda quema, vale, 20.000 PEPs, PPR, perdón, y 2 millones de VPEPS. Así que, bueno, se vienen, como estáis viendo, cosas muy, muy, muy interesantes y que van a hacer subir el valor seguro. Así que yo estaría bastante atento a esto porque se vienen cositas muy, muy interesantes. Si queréis aprovechar, vale, ya sabéis que no es un consejo de inversión, pero aquí hay bastante cosa interesante que se puede aprovechar y yo y algunos otros lo estamos haciendo, como podéis ver. Ya veis, aquí esto se ha recaudado ahora mismo en un par de horas, vale, para que lo tengáis en cuenta unas 2 horas y media, 3 horas como mucho, vale, porque esta mañana lo retiré todo para volver a ponerlo en stake. Luego tenemos Zcore, de aquí saqué algo, luego he metido algo más, pero sí que tengo menos que en PEPs, voy a apostar muy fuerte por PEPs, vale, pero si consigo recuperar parte de lo invertido, que está ahí bloqueado ahora mismo, vale, lo puedo sacar cuando quiera, pero tampoco quiero moverlo para recuperar más rápido y no estar moviendo y pagando más fees y comisiones, que hay veces que, como sabéis, tenéis que pagar comisiones, vale, aquí veis, por ejemplo, que depósito cero, pero hay otras que te cobran un 4%, entonces para no estar perdiendo en tantas pagos de comisiones, pues prefiero dejarlo aparcado durante un tiempo en cada sitio. Y aquí, bueno, pues sí que sigue generando, aquí veis que tengo 34 dólares ahora mismo, ya como que son 25 monedas, la moneda está bastante, bastante estable, en torno al 1.30, 1.20, 1.40, se está moviendo en estos rangos, de acuerdo, y también lanzando un montón de pares y demás, de hecho, si nos vamos aquí al farm, vais a poder ver, de acuerdo, que fijaos todo lo que tienen ya montado aquí, hay muchísimos pares trabajando, así que, bueno, pues lo están haciendo muy bien, están manteniendo muy bien el precio, no sé exactamente la estrategia, pero sí sé que les está funcionando y que no tienen nada que ver con todas esas plataformas que hemos ido viendo semanas atrás, de algunas que me he escapado por los pelos, otras he perdido algo incluso, vale, pero bueno, ya vamos a intentar aprender, vale, de los errores y seguir ganando, aprendiendo, por supuesto, pero ganando, vale. Entonces, por eso ahora quizás no os traiga tantas, tantas plataformas, porque la verdad es que prefiero quedarme con las que sé que funcionan. Por supuesto, Pancake, he retirado hoy dos, vale, que los he vendido, la estrategia ahora va a ser convertir parte de lo que vaya sacando en USDT o en BUSD, vale, en stablecoin, para, bueno, ir controlando un poco lo que voy recuperando de lo invertido, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, en BakerySwap, que, bueno, lo tengo un poco parado estas últimas dos semanas, vendí bastante del balance que tenía en BAKE para invertirlo en PEPS y en Zcore, y aquí lo que tenemos es el tema de los NFT, que la semana que viene, bueno, pues ya publicaré algunos más, y que ahora mismo me quedan tres, este que es el número 15, que lo vamos a sortear, porque ya hemos llegado a más de mil usuarios, más de mil suscriptores al canal de YouTube, así que lo vamos a celebrar por todo lo alto, y no he lanzado todavía el concurso, porque estoy esperando algunas plataformas y algunas monedas que se quieren sumar, y que seguramente hagan que en el concurso haya muchísimos premios más, ¿de acuerdo? Luego tenemos estos dos, que ahora mismo no tenemos ninguna puja, por eso, bueno, pues están ahí, tampoco tengo prisa, la verdad, ya se vendieron muchísimos al principio, solo falta también darle un poquito de promoción, que ya os digo que lo he tenido un poco parado. Sí que conseguí un corazón aquí, ¿vale? Un me gusta, así que bueno, poquito a poco iremos avanzando. Y bueno, creo que ya os hablé del tema de CoinGecko, ¿vale? De cómo localizar algunas monedas. Aquí tenéis un apartado de añadido recientemente, mirad, por ejemplo, mirad, esta hace cinco horas, esta es la última, las demás las he estado mirando, no me ha convencido mucho. Esta plataforma sí me ha gustado un poco, ¿vale? Y la que sí que me gustó muchísimo, que como veis la tengo aquí marcada y compré, compré muy poco, tenía que haber comprado más, pero compré solo 30 dólares, ¿vale? Mirad, vamos a empezar por esta. Mira, esta, en estas 24 horas ha subido solo un 10%, pero ayer subió un 200, así que vamos a ponerlo en 7 días. Veis que ha llegado a estar a 18 céntimos, ¿vale? Y yo compré solo 30 dólares. Si nos vamos a mi wallet, que creo que la tengo que tener por aquí, no sé si los tendré por aquí, a ver si lo tengo por aquí, aquí lo tengo. Me quedan solo 500, ¿vale? Compré 800. Estos 500 ahora mismo, si nos vamos aquí, ponemos 500, ¿vale? Serían 68 dólares. Es decir, he hecho un por tres más o menos con esta moneda. He sacado 300 que tenía, que lo he vendido por unos 40 o 50 dólares y ya he recuperado la inversión y esto lo voy a dejar porque el proyecto la verdad es que tiene buena pinta. Se trata de una aplicación, ¿vale? Que nos va a ayudar a tener toda la información y explorar toda la información de los pares, ¿vale? Y de las pools que tengamos en BSC, que cuando tenemos muchas aplicaciones, al final acabamos perdidos. Así que yo creo que va a ser muy, muy interesante este token. También, además, como veis, tiene ya más o menos el plan de cómo lo va a hacer y nada, bueno, pues a esperar. El 14 de abril empieza la campaña de marketing, que todavía ya os digo que este no se ha lanzado. Se está empezando a lanzar ahora, se está empezando a dar a conocer. Así que yo creo que el 20 de mayo, cuando se lance, esta moneda va a tener ya un precio considerable, ¿de acuerdo? Esa por un lado, luego, como veis, aquí tenemos otras. Esta, por ejemplo, es de Ederscan, así que ni la vamos a mirar. Esta sí está en BSC, ¿vale? Aquí tenéis la aplicación. Como veis, se lanza dentro de dos horas. Podéis comprarla en Pancake. Yo no lo he comprado, no sé, todavía prefiero esperar porque creo que he visto el precio un poco alto y ya sabéis cómo suele, perdón, lo que suele pasar con estas plataformas. Así que esta ni he querido entrar por ahora. Luego también he visto esta, GIA, pero hay algo también que, bueno, pues no me acaba de convencer porque están usando dos monedas, ¿de acuerdo? Sí que se lo están currando, como podéis ver. Y tienen Magic y GIA. Entonces Magic, que supongo que es esta, está a un céntimo y GIA a 8. Ya tienen 731 mil dólares aquí bloqueados, ¿vale? Si queréis podemos conectarnos, que no sé por qué no se ha conectado. Conectado. Vamos a conectarnos con esta. Vamos allá. Vale, y aquí tenéis un poco el valor. 8 dólares, ¿vale? Y eso. Y aquí ya os digo, ahora mismo no tengo nada montado. Tengo que investigarla un poco más. Quiero ver el Twitter y todo lo que están publicando. Al parecer ya tiene montada la lotería. Ya lo tienen montado todo. Así que, bueno, pues iremos. Se supone que están auditando también o ya están auditados. Aquí está el contrato en marzo, ¿vale? Parece que ya está también auditado. Y bueno, ya os digo, le echaré un vistazo. Ahí es donde, ¿vale? Podéis encontrar algunos proyectos. ¿Veis esta moneda? Bueno, si la hubiese descubierto antes, quizás hubiese entrado. Pero ya ha subido un 58% y, bueno, no sé si puede subir más y puede tener una buena corrección. Así que la tengo en observación, como os he comentado. Luego tenéis esta, que me parece interesante. Se parece un poco a, bueno, os digo la que tenemos por aquí. Se parece un poco a una que hemos trabajado antes, ¿vale? Aquí podéis depositar y, como veis, bueno, pues aquí tenéis el APR que os da, ¿vale? El total return. Sí que me parece interesante, por ejemplo, que podéis hacer steak de cake, por ejemplo. Hay más monedas, ¿vale? Y os van a dar un 194% en cake y en su moneda un 62%, ¿vale? Que sería el bonus que tenéis aquí. Al final es un 257%. Aquí tenéis los números. La verdad es que me resulta interesante, ¿vale? No... Autofarm, no me acordaba del nombre, ¿vale? Se parece bastante a Autofarm. La moneda ya tiene un valor de 92 dólares. Creo que cuando entré esta mañana, la primera vez, estaba por 80 y algo. Así que, bueno, está subiendo. Se están certificando, como podéis ver aquí. Así que, bueno, ya os digo, tiene buena pinta. Parece interesante. También se lo han currado muchísimos pares aquí montados. Ya veis. De hecho, tenía pensado meter algo de EJ aquí, que tenía. Pero sí que, veis, si metéis aquí, yo tengo ahora mismo 0,22 EJ, que son 3 dólares. Pero lo que me ha echado para atrás un poco es que cuando le vas a dar a depositar, el costo es bastante, bastante alto. ¿Vale? No es una comisión normal, sino que tienen una tarifa bastante alta. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que para esta cantidad no me interesa y no la voy a probar. ¿Vale? Pero sí, si consigo algo más, sí que lo tendré. De hecho, si hubiese conocido esto antes con los cake, igual hubiese metido aquí los dos cake y los hubiese puesto a trabajar. Ahora mismo, solo quedan, solo hay unas cuantas que son de steak. Las demás son todo pares. Como podéis ver, tenéis esta también. ¿Vale? Pero la mayoría son, son pares. Que, por supuesto, siempre te dan 10X, 10X, 5X cuando estás utilizando directamente su moneda. ¿De acuerdo? Eso pasa en todas las plataformas. Aquí tenéis esta, por ejemplo. Fijaos, Banana dando un 20.000%. ¿Vale? Seguramente esta es muy, muy nueva. ¿Vale? De hecho, ahí lo tenéis. Esa está dando un 14.000. Y bueno, le iré echando un vistazo. Por ahora, pues no he metido nada todavía. Son proyectos que, como podéis ver, podéis conocer directamente con Ingeco. Os recomiendo que tengáis mucho cuidado. Ya os digo, yo al día puedo revisar 10 o 15. Y a la semana me meto en 2 o 1, como podéis ver. El último sí que fue este. ¿Vale? Y fueron 30 dólares que sí que le tenía que haber metido más. Pero es que no tenía en ese momento más liquidez. Así que tampoco quise desmontar nada. Y bueno, me ha salido bien. La verdad que está bien meter 30 dólares y al día siguiente tener 100. ¿Vale? Que es de lo que se trata aquí. Y sí que lo voy a mantener porque me parece interesante. La verdad. Sobre todo, por lo menos hasta mayo. A ver qué tal se comporta. Nada más. Ahora sí que me despido. Se ha hecho un vídeo un poquito más largo. Pero quería hacer un buen repaso de todo lo de BSC. Sí que estaros atentos a Piper Finas. ¿Vale? De verdad. Echarle un vistazo porque la verdad es que está creciendo. Mucho. Se le está dando muy bien. Y lo están haciendo muy bien. Hay un equipo detrás ahí muy potente. Están ofreciendo muchas herramientas. Casi todos los días también entran algunos pares. Y bueno, hoy hay una buena noticia. Con el tema de que se van a listar por primera vez. Y luego el tema de la quema. Que también seguro que hará que la moneda pegue un buen subido. O eso espero. Venga. Hasta luego. Chao.